Durán, ya, hoy es uno de esos días en los cuales estoy listo pa' morir mi hermano, yo lo he visto todo, yo lo he hecho todo. Me dicen que del cielo vienen por mi, te lo aseguro que yo, no me voy a resistir, porque estaba en la calle, estaba en la brega, parado en la mía, de noche y de día. Si fuera mi último día, que venga conmigo. Si no fuera el fin del mundo, me disfruto cada segundo, fumándome una mano con un beat de vagabundo. Cierro los ojos en un sueño bien profundo y muero como un gangsta de corazón chungo. Dios me da la vida que muchos quisieran y jamás verán por más que traten o por más que quieran. Yo soy el cerebro detrás de la escena, soy la causa y efecto, bendecido por las manos del alfa y omega. Papá, mi sangre es pura, la verdura, lo tuyo es pa' que te como el que carga una mula. Dinero, fama, mujeres en la cama que rotan como un reloj todos los días de la semana, meh. No me arrepiento de mis pensamientos, mis enemigos son débiles, se los lleva el viento. Pensaron que yo había muerto, cavaron mi tumba sin tener mi cuerpo, ey. Ustedes cambian de sexo, haciendo canciones, se venden por un peso. Yo he sido fiel en lo recto y juego con su vida como si fuera un ex. Si no, me dicen que dos años vienen por mí, te lo aseguro que yo no me voy a resistir. Porque estaba en la calle, estaba en la brega, ahora o en la mía, de noche y de día, si fuera mi último día, que vengan por mí. Tú te preocupas por el tamaño del bling bling, la cadena, la pulsera y que nadie te tire. Yo me preocupo por el rifle, las pistolas, las cajas de bala y el tamaño del calibre. Tú te preocupas por subirte a la tarima, yo me preocupo por bajarme la tarima. Yo soy cantante esquina, mi combo no vacila. Yo salí de donde venden droga, pasta y cocaína. De Paris, de Marquesina, Rebulo con la vecina. Problemas con policías cuando tú no existías. Tú estás aquí a cuenta mía, faltarme el respeto es como faltar ser un miembro de tu familia. En mi oreja hablo la misma voz que la hablo en Otradamo y me predijo que me iba a encontrar con un bolche gusano. Me dijo que luchara fuerte y que me mantuviera, que los vuelos están por verse. Me duele ver cómo quieren matar al género, es como ver la ramera matando a su primogénito. También me dijo todo volver a su origen y cuando eso suceda, solo poco sobrevive. Si hoy me dicen que dos solo vienen por mí, tengo por seguirte yo. Es que si hoy me dicen que me tengo que ir. Estaba en la calle, estaba en la brega, paraba en la mía, de noche y de día. Si fuera mi último día. Estaba en la calle, 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 estaba en la calle. Gracias.